Música Aquí en Piniens gozamos de una tierra tranquila, de una tierra que todavía no existe la delincuencia como lo hay en otras provincias. Pero aquí tenemos un problema que nos está agobiando, el del alcoholismo, el de nuestra juventud, que quizá no está direccionada o no está siendo apoyada como debe ser. Por eso, insisto, no solamente el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana tendrá que tratar temas que sean o que estén vinculados con el tema de la delincuencia, sino también estos temas. Que si hay un tema de alcoholismo, decirle al joven, enseñarle al joven, instruirle al joven, que el exceso de alcohol es malo, que el exceso de alcohol puede provocar hasta la muerte de él, o puede provocar también una muerte si él conduce en ese estado. Todo eso, repito, podrán ustedes, tendrán esa preciosa oportunidad de convertirse como una especie de modelos para que esta sociedad de piñas, que es una sociedad tranquila, que es una sociedad conservadora, se mantenga en esa obra.